Nelson, gracias. En otras noticias de las regiones, en Gipdó, Chocó, en medio del profundo dolor, amigos y familiares despidieron a un niño de 14 años que murió esperando el traslado a un hospital de tercer nivel. La EPS involucrada asegura que el deterioro de la salud del menor de edad no permitió su traslado, mientras que la familia afirma que hubo negligencia. Mariela Palacios, tía de Viviel Yamil, cuenta que el viacrucis inició el pasado 25 de mayo cuando lo llevaron a un hospital con un dolor en una de sus piernas, sin embargo afirmaron que no era una urgencia vital. Al día siguiente, en la clínica con Fachocó, tras persistir el dolor, lo atendieron y regresó a su casa. Le aplicaron al menos una inyección, se la aplicaron, lo mandaron a una pastilla, pero el niño dice que cuando se tomó la pastilla sintió el dolor más fuerte. El viernes 27 de mayo, la salud del niño de 14 años dio un giro inesperado. Desde la clínica con Fachocó, lo trasladaron a la UCI en el Hospital San Francisco de Asís. El diagnóstico, neumonía multifocal. En el Hospital San Francisco y en el Chocó no hay unidad de cuidados intensivos pediátricos. Por lo tanto, me aceptaron tenerlo en la unidad de cuidados intensivos del adulto, mientras surtían los trámites de traslado a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. La familia de Vivir Yamil denunció que hubo una presunta negligencia de la EPS con Fachocó para el traslado a un tercer nivel desde el sábado. Paradójicamente, cuando hallaron una cama el día lunes en otro departamento, ya era demasiado tarde. El traslado no fue efectivo, previsto en la jornada prevista, debido a que en el transcurso de las 15 horas de inicio del proceso de revisión, presenta complicaciones en la condición clínica, requiriendo ser intubado por desaturaciones profundas e inestabilidad emocional. En la institución educativa, Antonio Ricaurte y los amigos y compañeros de Vivir Yamil con profunda tristeza le dieron el último adiós. Hacemos un llamado a las autoridades de salud porque ese paseo que le dieron a nuestro estudiante, si hubiera actuado más temprano, quizás hoy le hubiéramos salvado la vida. La familia del menor de edad anunció acciones judiciales.